Hola, buenas a todos y yo he venido a este tutorial de cómo construir cultivos automáticamente Bueno, vamos a comenzar, ya sé que tenía un tutorial ya hecho de esto, pero bueno, voy a hacerlo paso a paso para que veáis cómo se hace, bueno, un poco más flecado, más didáctico y todo eso Así que bueno, vamos a comenzar, primero vamos a colocar una serie de bloques, así, de tal forma Así más o menos, de tal forma que tengamos una estructura básica, así, lo veis, una F, tendríamos así a la través invertida, ahora cogeríamos, colocaríamos aquí una serie de tres bloques, así un 3x3 aquí y posteriormente cogeríamos y colocaríamos aquí otros dos bloques para hacer aquí la salida el agua, que justamente iría aquí, y aquí iría un bloque que cerraría, bueno, taparía el agua, que saldría hacia los cultivos para poder plantar y luego cuando esté ya todo en su punto para recogerlo, pues soltaríamos el agua y se recogería en una tolva que habría en medio, justo estratégicamente colocada, así que bueno, vamos a colocar aquí lo que sería el circuito de resto, en primer lugar, cogeríamos así, así, ya veis, aquí uno y aquí dos bloques de profundidad y aquí el resto, así iría, ya veis, súper sencillo, colocamos aquí una palanca, para comprobar que funciona perfectamente, el circuito, así, aquí justamente iría el agua y aquí iría el pistón, cogeríamos el tallemos y colocaríamos el pistón, justo así, porque si nos lo colocamos así, pues saldría un poco mal y no cumpliría la función que debe cumplir, bueno, colocamos aquí la madera para que cuando se active el pistón, pues se debe y tape el agua, y aquí colocamos otra madera para que la conozca, que la capa abajo no existuya el circuito de resto, aquí colocamos un repetidor de resto, de tal manera que active el pistón, con la gracia que transmitimos desde la resto, a ver como se veía, vale, vamos bien, así, ya veis que está arriba, ahora cuando yo le dé la palanca, estará abajo, y así sencillo es el circuito de resto, que vamos a hacer justo aquí abajo, así lo voy a hacer un poco más rápido, ya que os lo he explicado determinadamente en el otro lado, pues bueno, cogemos así, nos colocamos aquí, no, pistón, de este repetidor, aquí un repetidor, aquí la madera, aquí otro de madera, vale, listo, aquí el resto, así un gran rápido, y ya lo tenemos, todo listo, ahora que cogeríamos, colocaríamos agua, por aquí, esto nos falta de momento, colocaríamos aquí agua, vale, me he equivocado de sitio, aquí, colocamos agua, y aquí también, de tal forma que ahora cogeremos, colocaremos madera alrededor, así, para que no se salga el agua, vale, más o menos así, yo completara de sobras, entonces me voy a hacer así, y vamos a hacer ya los cultivos completos, vale, vale, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es, activar, bueno, es activar la balanca, para que no otra gente de energía, y el agua caerá hasta, y se forme de esta forma que veis aquí, una especie de pirámide, yendo así con un poco de imaginación, es una pirámide, vale, pues justo en la punta, tendríamos que colocar aquí, una tolva, que está por aquí, vale, cogemos esto de tierra, que no hace falta de momento, y la tolva aquí, de tal manera que ahora, vamos a plantar los cultivos, para que veáis como funciona, y luego esto sería, exactamente por lo mismo, por el otro lado, exactamente lo mismo, o sea, cogíamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, y en el quinto, y ya tolva, o sea, uno, dos, tres, cuatro, y aquí en el quinto, otro, colocaríamos, lo que sería, esto así, os lo pongo ubicado, para que veáis, tres en medio, tres, esto así, esto así, y esto así, ya véis enseñaros como quedaría, activamente por los dos lados, y ahora vamos a plantar, para que veáis un poco, ya como funciona, yo creo que está quedando bastante claro, todo como funciona, pero, por si a veces le echaré un repaso luego, al circuito de resto, para que veáis, así cogeríamos, con el agua que hay aprovecho, para humedecer un poco la tierra, ya veis como funciona esto, así, así, colocamos las semillas, por aquí, rápidamente, veáis como funciona, así, 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 solo por aquí, colocamos esto bien, esto también que se me ha ido, vale, yo creo que me hacía falta colocar más, pero bueno, así, y así, bueno, ya tenemos todo esto plantado, así que cogemos, hacemos, bueno, cogemos polvo de hueso, que no exactamente dónde estaría, pero bueno, así sobra, cogemos, polvo de hueso, bueno, huesos en grandes cantidades, luego cogeríamos, pasaríamos al modo normal, venga, en modo de cero, para que sea más fácil, los huesos, cogemos así, y ya teníamos huesos de sobra, bueno, polvo de huesos, que haciendo así, pues crecerían los cultivos, más rápidamente, más o menos, si hacemos unos cuantos, vale, bueno, más o menos ya veis que tenemos aquí unos cultivos, imaginamos que está todo ya crecidito, y cogemos y soltamos el agua, ¿qué pasa? pues que todo va a parar al centro, eso cuando están los activados, pues va todo al centro, porque no hay hueco, para pasar al otro lado, entonces, veis aquí que se, bueno, que está aquí todo, o sea, se acumula ahí, directamente recogeríamos esto, y ya tendríamos todo recogido, y simplemente lo que habría que hacer, sería salir, coger, desactivar esto, y volver a plantar, no te iréis a mala, digo, ¿qué tontería es esto? pero si, cojo algo así, y luego mucho antes, que ponerme a construir todo esto, pues bien, esto sirve para plantaciones, que son bastante más grandes, o sea, sería en plan coger, hacer así, vale, un segundo, cambio de modo, vale, como iba diciendo, esto son para plantaciones, o sea, para plantaciones grandes, en plan coger así, y decir, cojo a otro igual, dejando otros tres en medio, aquí, uno, dos, y tres, y tres, otro segundo, vale, ojo, dejo tres, uno, dos, tres, y justo aquí, haría el siguiente circuito de resto, así exactamente igual que los otros, simplemente les doy unas pagotas, para que podáis seguir, bueno, ya veréis, esto, quitando esto, ya quedaría otro cultivo exactamente igual, y colocando una tolva en medio, justo, aquí, así, justo aquí, quedaría la tolva, y así, más o menos, siguiendo la flera geométrica, o sea, que sea todo equitativamente, igual, pues tendríamos unos cultivos que se recogen automáticamente, y solamente tendríamos que ir toda por toda, recogiendo todo, vale, vamos a repasar lo que sería el resto, o si acaso no ha quedado claro, ya os digo, esto es paso a paso, ya veis, tenemos, esto que sería blanca, esto sería todo alrededor, habría que ir colocando el resto, por todos los circuitos, para simplemente, coger, activar, desactivar, y ya está, yo creo que eso, es más que evidente, pues así, esto sería un nivel, dos niveles aquí, luego dejaríamos uno entre medio, colocaríamos el capitilador de resto, y el pistón aquí, el pistón pegajoso, sobre todo eso, pegajoso, colocando encima, justo, una tabla, para poder cerrar, lo que sería, el agua, y bueno, yo creo que esto ya queda muy claro, así que, bueno, espero que os haya gustado, os haya servido, para hacer vuestras construcciones de cultivos, y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!